Esta noche es noche buena y mañana es navidad Saca la bota María que me quiero emborrachar Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena En el portal de Belén han entrado dos ratones Y al pobre de Sao se lo han oído los canzones Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena Ande, ande, ande la mar y morena Ande, ande, ande que la noche es buena